Y esto yo no sé si sea clarividoso o mentiraje, o sea, verdad, cierto, realidad o ficción, o sea, fue en el año 2020 cuando Mauricio Ockmann y Aislinn Derbez pues terminaron su relación, ¿no? Pues resulta que los acaban de captar, fíjate, y qué fuerte porque él además terminó con la novia y luego andan agarraditos en la mano en Madrid, ¿qué andan haciendo en Madrid los dos? Ockmann y Aislinn Derbez, qué bonito me sale, bueno pues ellos, Aislinn Derbez, Aislinn Derbez, y Schwarzenegger también lo debe estar viendo porque miren, las fotos han causado mucho revuelo porque están sonrientes, así agarrados en la mano, ¿qué andan haciendo si ya terminaron? O sea que ya, a ver, ya tiene nueva pareja lo que estoy entendiendo. Él había terminado con la mujer, con Paulina Burrola, muy guapa. ¿Y cuándo terminaron? Pues cuando tomaron vacaciones juntos con su hija en común. Pero no será algo de trabajo o no sé. Por eso es lo que yo dijo, ¿será mentiraje? Pues sí, pues parece mentiraje porque aquí él nos contó que iba a estar grabando muchas películas. Claro, él nos avisó que se iba a Madrid a un proyecto cinematográfico muy importante. Pero allí no nos había dicho que se fuera a Madrid a trabajar. A ver, son nuevas estas fotos, pregunto yo. Yo los veo diferentes. Yo los veo diferentes. Los veo como más jóvenes. Yo también los veo muy jóvenes. ¿No? Pues que son recientes, dicen, pero digo, finalmente, sí, mira, si regresaran, qué padre por ellos, porque aparte se llevan muy bien, tenemos entendido por lo que han dicho. Sí. Y por la hija. Por la hija, ¿no? Porque Kailani es Kailani. Entonces creo que, bien, si no regresaran, tampoco estaría mal. Pues oye, si es tu expareja, hiciste más cosas que darle la manita nada más. Entonces, darle la manita de cuates, ya darle la manita de cuates ya no significa nada. Ay, no, 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 pero donde hubo fuego, cenizas quedan. O sea, yo digo que si ya hubo tanto, una agarradita de manos, que el encenderle la estufa para el recalentado, digo yo. Digo, cada quien sabrá. ¿Sabes qué? Son viejas, ¿eh? Sí. ¿Viejas? Ahorita les voy a mandar. ¿Son fotografías viejas? Ahorita yo se les voy a mandar unas fotografías actuales de Oakman. Luce distinto, en mi punto de vista. Yo también los veo muy distintos. En mi punto... Entonces, mejor ya ni decimos nada. Yo me acuerdo. Son las dos que están por todos lados. Los estoy viendo en el Instagram y lo veo diferente. O será la misma manera de anunciar algo, porque acuérdense que hace como dos años, en un proyecto también que él filmó con una actriz muy hermosa, de ceja muy prominente, no me acuerdo su nombre también. Ay, andan juntos. No, andan juntos, están no sé qué. Y era justamente un proyecto, o sea, un papar hacia modo, pues, para promocionar el proyecto, capaz. Pues estaremos muy al pendiente, ¿no? Puede ser. Yo creo que estaremos muy al pendiente, porque sí. Ahora, si trabajan juntos, como pareja, ay, también qué fuerte, besarte ahí, que porque la escena lo marca, ay, de hoy, de hoy, de verdad. Es trabajo, los actores no sienten. Ay, ya se ganchó. Ya los han dicho. Ya se ganchó. A ver, y ya, cálmate, porque la siguiente está enojada. Claro. Sí, no, porque la siguiente, aquí vemos reconciliación, y en esta que sigue, de plano no.